Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El domingo pasado la Iglesia nos invitó a reflexionar sobre el perdón. Y ese debería ser no sólo el tema de meditación en esta semana, sino la obligación que deberíamos aceptar y vivir siempre. El perdón es una muestra del amor que Dios nos tiene. Él nos ama con entrañable ternura y por eso está permanentemente en actitud de perdonar. Porque el perdón es el amor cuando éste se encuentra con una ofensa. La Biblia es el libro que página tras página nos habla del perdón de Dios. A lo largo de todos los escritos bíblicos se nos revela que Dios nos ofrece siempre la reconciliación y la paz y que todos podemos alcanzar el perdón si lo queremos, si lo pedimos, si lo aceptamos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Dios mío, en tus manos.